Ella trae la representación del municipio de Huimanguillo. Decir Tabasco al viento es símbolo de fiesta, alegría y amor por esta tierra bendita que es para todos el Edén de México. Vengo del más grande rincón tabasqueño, lugar del cacique principal, en donde el caudaloso Mezcalapa fue testigo de los asentamientos Olmeca y Soque. Entre cascadas y lagunas emerge mi tierra, lugar de cítricos, que guarda en su gente el más valioso de sus tesoros. Hombres y mujeres que con su esfuerzo y trabajo engrandecen el nombre del coloso de la Chontalpa. Son ustedes, amigos comunicadores, quienes tienen la valiosa encomienda de decir a través de la tinta, de la imagen y de las ondas sonoras que las cuatro regiones se unen en un solo suspiro, para dar paso a nuestra Expo Tabasco 2012. Les saluda Daniela Guadalupe Ramón Madrigal y soy de Huimanguillo, señores. Ay, ya llegó la alegría, llegó la maravilla, llegó la exposición. Baila, 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 la cadera y los hombros, baila, sin miedo a la maravilla.